Este temita Enamórame Dicen que el amor Salsa boom Activado Cuantas veces Escribió sobre el amor Mi hipoquetas Lo intentaron de vivir Y hasta hoy No ha existido el inventor Que nos cuente Que nos cuente Los misterios Y del amor Cuantas veces Escribió sobre el amor Mis hipoquetas Lo intentaron definir Y hasta hoy No ha existido el inventor ¿Cómo dice? Que nos cuente Los misterios ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa cosa tan rara Cuando lo añora Pronto se aleja Ahí es el amor Cosa tan rara Si no lo esperas Llega a tu casa Cuatro letras Tan sencilla Tan sencilla de creer Tan sencilla de creer Sin embargo Qué difícil de encontrar Y puede estar Que con esquina puede ser Al que lo encuentro Al que lo encuentres En cualquier amanecer Ahí es el amor Cosas tan raras Cuando lo esperas Cuando lo esperas Siempre se aleja Ahí es el amor Cosas tan raras Cuando lo esperas Llega a tu casa A mis amigos De bohemios Y de compas Ya no queda Nada más Para cantar Hoy termino Aquí estos versos Estas coplas Pues el amor Nadie lo puede Y explicar Cosas tan raras Cuando lo esperas Pronto se aleja Ahí es el amor Cosas tan raras Si no lo esperas Llega a tu casa El amor Es lo más lindo señor Ahí es el amor Cosas tan raras Es una cosa mira tan bonita Que mi corazón Que mi corazón lo necesita Ay el amor Cosas tan raras Quédate amigo Te lo pido por favor Esta noche Yo me la encanto Pero mira de corazón Ay el amor Oye mira mamá Cosas tan raras Siempre tan bella Tan divina Tan bonita Oye que son En esta noche Me cautiva Ay el amor Con esa carita Cosas tan raras Con esa carita Tan divina Ay tú me vuelves loquito Y te lo digo querida Ay el amor Ay el amor Cosas tan raras Pero tan linda Que tú te ves Con esa cara Y ese cuerpo Mira de princesita Ay el amor Ay pero mira corazón Cosas tan raras Yo la encanto Tú gozando Mira bailando Esta noche Venimos disfrutando Ay el amor Solo en el amor Cosas tan raras Los misterios del amor Es tan fácil De encontrar cariño Yo Oye mami Caleta Y en el piano Otra vez Y un otro poco Que cargoso Ya que cargoso No me simpatita El rebelde Y te viva la soltería Donde está la mujer es soltera ¡Viva la soltería! 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 Ay el amor, cosa tan rara, es una cosa divina, es una cosa divina tan bonita Ay el amor, cosa tan rara, y aquí terminó estos besos, allá tú con el amor El amor, el amor Ay el amor, cosa tan rara, cuando te añora, cuando te aleja Ay el amor, cosa tan rara, cuando te añora, cuando te aleja Ay el amor, cosa tan rara, cuando te añora, cuando te aleja Ay el amor, cosa tan rara, cuando te añora, cuando te aleja